A los residentes del sector Buenos Aires de Herrera en Santo Domingo Oeste piden la colaboración de las autoridades del Ministerio de Salud Pública para que acudan en auxilio de este señor que dice llamarse Miguel Martínez Sabiñón, quien fue abandonado a su suerte por sus familiares. Según versiones de los moradores, Miguel fue abandonado por sus parientes en la calle Caracas, esquina Cayena, porque está afectado de tuberculosis. Piden la ayuda de las autoridades para que sea ingresado a un centro de salud. Miguel Martínez Sabiñón está tirado en el suelo porque no tiene fuerzas ni para sostenerse de pie debido a la enfermedad que padece.